Música Mi trayectoria ha sido una trayectoria en el mundo internacional porque fui diplomática de carrera hasta hace dos años y medio atrás y eso implicó estar destinada afuera, en el exterior y una de las cosas que más me marcó en lo multilateral y donde empecé a insertarme en este mundo de las negociaciones y de empezar a asociar distintas posiciones, etc. fue en Naciones Unidas, donde estuve cinco años destinada en Nueva York y después de eso he tenido varios saltos porque estuve en mis distintas destinaciones, Argentina, Washington, Nueva York después volví a Washington acompañando al que era mi marido en esa época como embajadora, así que estuve un año de nuevo allá que también fue muy político, esas redes que armé en ese mismo momento con los think tanks, fue otro tipo de contactos que tuve y de inputs y después volví a Chile y me receté en la cancillería tuve un par de años y después pasé a ProChile y ahí partió mi vida, empezó a cambiar completamente siempre he sido muy inquieta de ir probando, me gustan los desafíos no tengo cero abresión al riesgo y estoy siempre tratando de salir de mi zona cómoda entonces me fui a ProChile, trabajé con Félix E. Vicente y Carlos Honorato y fue una experiencia estupenda y fue mi primer contacto con el mundo empresarial y en particular con la Alianza del Pacífico porque cuando me fui a ProChile justo estaban empezando las negociaciones de la Alianza del Pacífico y un año antes de que empezara este proceso me tocó a mí dentro de ProChile armar el Consejo Empresarial Chile-Colombia emulando al Consejo Empresarial Chile-Perú que ya existía hace muchos años, que ha sido muy exitoso y bueno, armamos el Chile-Colombia que fue muy bueno en el momento, se constituyó que lamentablemente no ha funcionado después pero bueno, entonces cuando surgió la iniciativa de crear un Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico por supuesto que recurrieron a mí porque yo era como ya la experta en consejos empresariales solamente por haber participado en la creación del otro entonces me involucré muchísimo desde el inicio en el proceso de la Alianza del Pacífico en particular trabajando con los empresarios entonces se crearon cuatro capítulos de cada país con empresarios representativos de cada uno de los países y esta relación con los empresarios se dio de una manera súper fluida y aquí viene mi experiencia multilateral de saber negociar, de saber sentar una mesa llegar a acuerdo porque hubo que negociar el acta constitución de este Consejo Empresarial después a ver qué temas íbamos a tratar quién se hacía cargo de cada tema y a mí me tocó el primer año teníamos la Secretaría ProTémpore de la Alianza del Pacífico entonces me tocó a mí coordinar los trabajos y yo armé toda esta infraestructura del Consejo Empresarial el fin último de la Alianza del Pacífico es que hay una integración completa de estos cuatro mercados para buscar otros mercados en especial el Asia Pacífico o sea, ahí partan el primer pie hacia el Asia Pacífico La Fundación llevaba 22 años aproximadamente con el mismo director que era Manfred Wilhelm que hizo un trabajo espectacular pero más bien enfocado al mundo académico que era el fuerte de él y la verdad que es un capital que la Fundación tiene y que no lo vamos a perder para nada pero el sector empresarial que aporta fondos a la Fundación empezó a resentir un poco que decía, bueno, ¿dónde está mi producto? ellos no se manejan con los papers ni con las conferencias ni las universidades él es más lejano entonces una de las tareas que me encomendaron cuando llegué acá y por la razón por la cual me trajeron era de orientar un poco más los trabajos de la Fundación hacia las necesidades del mundo empresarial y llegué en un momento además bien especial porque se están dando procesos bien interesantes que pueden tener un impacto en el mundo empresarial en la vida empresarial acá en Chile y que bueno, fue la firma del TPP que ahora viene todo el proceso de ratificación que va a ser muy interesante después entró en vigencia el protocolo adicional de la Alianza del Pacífico y además ahora el 1 de julio asumimos la Secretaría Pro Témpore de la Alianza del Pacífico de Nuevo por un año y después una cosa que va a ser muy relevante que es en el 2019 Chile va a ser sede de APEC y este año Perú es la sede de APEC o sea es un año que para nosotros es una oportunidad para aprender de los peruanos acompañarlos en este proceso entonces mi llegada fue como en un timing bastante bueno en ese sentido y de hecho ya estoy en contacto con los peruanos con la persona que está organizando el CEO Summit que es la cumbre de los empresarios dentro de la APEC y estoy trabajando con ella ya estamos haciendo eventos conjuntos que se yo el foco de mi trabajo mi gestión por lo menos en un primer periodo sin dejar de lado el capital que llamo Manfred por eso también sigo asistiendo a algunas reuniones de las que él lideraba es la Alianza del Pacífico TPP y APEC en particular ABAC ABAC es el Consejo Empresarial de APEC y donde además se produjo este año también que nombraron a tres nuevos representantes de ABAC Chile que no tienen idea de qué se trata o sea para ellos completamente nuevo tanto lo multilateral porque esto es un una como se dice un escenario multilateral como los temas de qué se trata de qué se espera de su participación etcétera y ahí es donde también la fundación se ha involucrado mucho más de lo que lo ha hecho anteriormente la fundación era la secretaría ABAC en Chile pero más bien hasta ahora había sido para lo logístico y mi intención ahora es y lo está haciendo meterse mucho más en los temas de contenido y guiar el trabajo de estos ABAC Chile para que haya participación de Chile con ideas con opiniones entonces lo que hacemos es de toda esta cantidad de documentos que viene de ABAC seleccionamos yo lo hago particularmente seleccionado ¡Gracias!